Varios de los habitantes de Sleepy Hollow estaban presentes en la casa de Van Tassel y como de costumbre contaban sus alocadas y maravillosas leyendas. Se contaron muchos cuentos terribles acerca de procesiones fúnebres, de los gritos y llantos de los dolientes y de lo que habían visto cerca del gran árbol donde habían capturado al desafortunado mayor André. También se mencionó a la mujer de blanco que penaba en el oscuro valle de Raven Rock y a la que con frecuencia se escuchaba gritar en las noches de invierno, antes de una tormenta, debido a que pereció en la nieve. La mayor parte de las historias se relacionaban con el espectro favorito de Sleepy Hollow, el famoso jinete sin cabeza, que últimamente había sido visto y escuchado mientras patrullaba la región. Se decía que ataba su caballo cada noche entre las tumbas del cementerio. El sitio remoto en el que se encontraba aquella iglesia parecía haber sido siempre un lugar favorito de los espíritus perturbados. Estaba en una colina rodeada de cigarras, árboles y enormes olmos, entre los cuales sus decentes muros pintados de blanco brillaban modestamente, como la pureza cristiana que resplandece entre las sombras del retiro. Una pendiente suave desciende desde ahí hasta la plateada superficie del río, rodeado de árboles altos entre los que pueden verse las melancólicas colinas del Hudson. Al mirar su patio con el pasto crecido, en el que los rayos del sol parecían dormir calladamente, uno pudiera pensar que ahí, al menos, los muertos pueden descansar en paz. Por alguna extraña razón, este era uno de los lugares favoritos de cacería del jinete sin cabeza, y uno de los sitios en los que con más frecuencia se le encontraba. Se contaba la historia de cómo el viejo Brauber, un hereje que además no creía en los fantasmas, se había encontrado con el jinete cuando éste volvía de atacar Sleepy Hollow, y cómo fue obligado a subir al caballo, tras él, y a galopar sobre arbustos y plantas, por colinas y pantanos, hasta que llegaron al puente, cuando el jinete de pronto se convirtió en un esqueleto, arrojó al viejo Brauber al arroyo, y saltó sobre las copas de los árboles con un sonido atronador. Esta historia de inmediato fue igualada por la tres veces más maravillosa aventura de Brom Bones, que había dicho que el jinete sin cabeza no era exactamente como lo pintaban. Afirmaba que, al regresar una noche de la ciudad vecina de Sing Sing, lo había pasado el jinete de la medianoche, y lo había retado a una carrera por un tazón de ponche, y que le había ganado, porque el espanto había lanzado su caballo espectral a todo galope, pero al llegar al puente de la iglesia, el jinete sin cabeza se desvaneció en un rayo de fuego. Gradualmente la reunión terminó, los viejos granjeros se reunieron con sus familias en sus carretas, y se oyó durante un rato el ruido de las ruedas traqueteando por los vacíos caminos y sobre las colinas distantes. Algunas de las damiselas montaron detrás de sus pretendientes, y su risa ligera se mezcló con el ruido de los cascos de los caballos, que hacían eco en los silenciosos bosques, cada vez más y más débiles, hasta que poco a poco se apagaron. Fue justo a la hora de las brujas, en la que Icabot, cabizbajo y con el corazón apesadumbrado, se marchó a casa por un costado de las amplias colinas que se elevan sobre Tarrytown, y que con tan buen ánimo había cruzado aquella tarde. Cerca de la medianoche, pudo oír el ladrido de un perro guardián en la orilla opuesta del Hudson. Era un sonido tan débil y vago, que sólo lograba dar una idea de la distancia a la que estaba de aquel fiel compañero del hombre. De vez en cuando, también el canto prolongado de un gallo que despertaba por error, se oía muy, muy lejos, desde alguna granja entre las colinas, pero era como el sonido de un sueño en sus oídos. Todas las historias de duendes y fantasmas que había oído esa tarde volvieron a su mente. La noche se hizo más y más oscura. Las estrellas parecieron hundirse más profundo en el cielo, y algunas nubes viajeras las cubrían ocasionalmente. Nunca se había sentido más solitario y deprimido. Además, se estaba acercando al mismísimo lugar en el que muchas de las escenas de las historias de fantasmas estaban ambientadas. En el centro del camino estaba un gigantesco árbol de tulipán, que se alzaba como un gigante sobre todos los demás árboles del lugar, y formaba cierto tipo de hito. Sus ramas retorcidas eran tan gruesas que bien podrían haber sido troncos de árboles ordinarios que se elevan al cielo. Se le relacionaba con la trágica historia del desafortunado André, que había sido tomado prisionero ahí, por lo que en todas partes se le conocía como el árbol del mayor André. La gente común lo miraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por simpatía ante el destino del malhadado hombre por el que se le nombraba, y en parte por las historias de avistamientos extraños y pesarosas lamentaciones que se decía eran comunes ahí. Cuando Ichabod estaba cerca del temible árbol, comenzó a silbar. Pensó que alguien había respondido a su silbido de repente, pero era solo una ráfaga de viento que pasaba entre las ramas secas. Cuando se acercó un poco más, pensó que veía algo blanco colgando en el medio del árbol. Se detuvo y dejó de silbar, pero al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que era el sitio donde un rayo le había caído al árbol y la madera blanca estaba desnuda. De pronto escuchó un gruñido. Los dientes le castañetearon y sus rodillas chocaron contra la silla de montar. No era sino el roce de una rama con otra en la brisa. Pasó el árbol con seguridad, pero nuevos peligros le esperaban. Como a 200 metros del árbol, un pequeño arroyo cruzaba el camino y corría hacia un valle pantanoso cubierto de árboles que se conocía como el pantano de Gwiley. Unos cuantos troncos puestos lado a lado servían de puente para cruzar el arroyo. En el lado del camino en el que el arroyo penetraba en el bosque, un grupo de robles y castaños se entrelazaba con enredaderas silvestres para formar un espacio cavernoso y oscuro sobre él. Pasar este puente era la prueba más severa de todas. Al aproximarse al arroyo, su corazón comenzó a latir con fuerza. Sin embargo, hizo acopio de toda su decisión y le dio a su caballo media docena de patadas en las costillas e intentó pasar toda velocidad por el puente, pero en lugar de lanzarse hacia adelante, el perverso y viejo animal hizo un movimiento lateral y dio de costado contra la cerca. Icabod, cuyos temores se incrementaron con la demora, tiró de las riendas hacia el otro lado y pateó con vigor al animal con el pie contrario. Todo fue en vano. Su montura ciertamente se movió, pero solo para lanzarse hacia el otro lado del camino, sobre una maraña de zarzas y alisos. El asustado maestro sintió que los pelos se le erizaban. ¿Qué podía hacer? ¿Era demasiado tarde para darse la vuelta y escapar? Además, ¿qué posibilidad tenía de escapar de un espíritu o un fantasma si es que era eso que podía montar sobre las alas del viento? Por tanto, haciendo acopio de valor, preguntó con voz temblorosa. ¿Quién anda ahí? Pero no recibió respuesta. Repitió la pregunta en un tono aún más agitado. Nada. Una vez más castigó los flancos de la inflexible pólvora y con los ojos cerrados se puso a cantar con involuntario fervor un salmo. En ese instante, el sombrío objeto de su alarma se puso en movimiento y de un salto se colocó en el medio del camino. Aunque la noche era oscura y deprimente, podía distinguirse ahora, en cierta medida, la silueta del desconocido. Parecía ser un jinete de grandes proporciones, montado sobre un caballo negro de poderosa musculatura. No hizo intento alguno por ofenderlo ni comunicarse de otra manera con él, pero se mantuvo a un lado del camino, avanzando a un lado de pólvora que, superado su temor y obstinación, se había puesto en marcha. Icabot, que no deseaba la compañía de aquel extraño en la medianoche y que recordaba la aventura de Brum Bonds con el jinete sin cabeza, aceleró el paso con la esperanza de dejarlo atrás. El extraño, sin embargo, igualó su velocidad. Icabot hizo que su caballo fuera al paso, pensando en quedarse atrás, pero el otro hizo lo mismo. Icabot sintió que el corazón se le hundía en el pecho y trató de continuar con el salmo, pero la lengua seca se le pegaba en el paladar y no era capaz de emitir una sola nota. Había algo en el terco y taciturno silencio de su pertinaz compañero que era misterioso y sobrecogedor. Para horror de Icabot, pronto se dio cuenta de qué era. Al pasar por una parte elevada del terreno, la silueta de su compañero de viaje se recortó contra el cielo, dejando ver que se trataba de un hombre de gigantescas proporciones envuelto en una capa, pero sin cabeza. El horror de Icabot creció aún más al observar que la cabeza, que debía encontrarse sobre sus hombros, iba delante de él, en la silla de montar. Su terror se convirtió en desesperación y le dio una serie de patadas a pólvora, con la esperanza de que el repentino movimiento dejara atrás a aquel compañero de viaje, pero el espectro salió disparado con él. El pánico del caballo parecía haber dado cierta ventaja en aquella loca carrera al poco hábil jinete, pero cuando iba a medio camino del valle, las hinchas de la silla de montar se aflojaron y sintió cómo se resbalaba bajo sus piernas. Sujetó la silla por el frente y trató de mantenerla firme, pero fue en vano. Apenas tuvo tiempo de salvarse sujetándose al redondo cuello del viejo caballo. Cuando la silla cayó al suelo, Icabot pudo escuchar cómo se hacía pedazos bajo los cascos del caballo de su perseguidor. Por un instante cruzó por su mente el miedo ante la ira de Hans Van Ripper, porque él era quien le había prestado esa silla y era la que usaba para montar los domingos. Pero no era aquel el momento de temores terrenales, el espantajo lo seguía de cerca y, con todo y que Icabot era un jinete muy malo, logró mantenerse sobre el lomo del animal. A veces se deslizaba hacia un lado, otras hacia el otro, y en ocasiones saltaba sobre la columna vertebral del caballo con tanta violencia que temía que fuera a partirlo en dos. Un claro en los árboles renovó su esperanza al ver que el puente de la iglesia estaba cerca. El ondulante reflejo de una brillante estrella en el fondo del arroyo le indicó que no se equivocaba. Recordó que aquel era el lugar en el que el fantasmal competidor de Broom Bones había desaparecido. «Si puedo llegar al puente», pensaba Icabot, «estaré a salvo». En ese momento escuchó al caballo negro bufar y resoplar detrás de él. Icabot se convenció de que incluso podía sentir el calor de su aliento. Con otra patada en las costillas, el viejo pólvora saltó al puente y cruzó a toda velocidad sobre aquellos tablones. Llegó a la orilla opuesta y entonces Icabot miró hacia atrás para ver si su perseguidor se desvanecía, como tenía que ser, en un rayo de fuego y azufre. En ese instante vio cómo el jinete que lo perseguía se levantaba sobre sus estribos y le arrojaba su cabeza. Icabot trató de esquivar al espantoso proyectil, pero era demasiado tarde. Se impactó contra su cráneo con una tremenda fuerza que lo derribó a tierra, y pólvora, el caballo negro y el jinete fantasma pasaron a su lado como una ráfaga de viento. A la mañana siguiente encontraron al viejo caballo sin su silla, comiendo tranquilamente el pasto frente a la entrada de su amo. Icabot no se presentó a desayunar. Llegó la hora de la comida, pero Icabot no aparecía. Los niños se reunieron en la escuela, pero el maestro no llegó. Hans Van Ripper comenzó a sentir cierta tranquilidad acerca de la suerte del pobre Icabot y de su silla de montar. Comenzaron a buscarlo y después de una diligente investigación encontraron sus huellas. En una parte del camino que llevaba a la iglesia encontraron la silla, pisoteada en la tierra. Siguieron las huellas de caballos bien marcadas en el camino, prueba de una furiosa carrera, hasta el puente, más allá del cual, en la orilla más ancha del arroyo, donde el agua corre oscura y profunda, encontraron el sombrero del desafortunado Icabot y a su lado una calabaza hecha a pedazos. Buscaron en el arroyo, pero nunca encontraron el cuerpo del maestro de la escuela.